En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, Quiero siempre estar, en mi despertar, y en mi descansar, cerca de Jesús, me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar, cerca de Jesús. Cuando llegue el fin, de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Quiero estar, cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar, cerca de Jesús. Cerca de Jesús, cerca de Jesús.